Música Bendecidos días, mis bellezas hermosas, ya nos inició el día, nos paramos súper temprano, ya puse a cocer el grano del maíz, ya puse a cocer el pollo, ya estoy friendo las tortillas, y los niños ya están llenando la piñata, mi hermana está lista para tomarse un cafecito. Así que tengan el mejor de los días, Kenia todo el día está preocupada por terramatilla, ya diste de comer, ya esto, ya lo otro, pero ¿saben qué? Kenia y mi hijo, es algo que, la otra es platicada con ella, no es algo que se pueda controlar, es algo que es y punto, así son, se parecen bastante, Vale tiene de repente cosas a su tía y Mateo tiene cosas a su tía, o ya no sé si Kenia y yo nos padecemos en algunas cosas, pero bueno, tengan un día súper bonito, bellezas, disfruten su día, coman algo rico, hagan algo que las haga felices y recuerden que nada más vamos a tener esta vida, no es de prueba, así que a disfrutar el día, nosotros, bien movido el día, cantenle las mañanitas a Mate, a chino, estas son las mañanitas, ay ya no exageren belleza, oye enséñale a las bellezas como llenas tu piñata, mira, y miren, Mateo está llenando estas cajitas para los niños chiquitos que no alcancen dulces en la piñata, y bellezas, miren, ya por aquí tenemos la fruta, voy a picar todavía manzana y, y cómo se llama, y plátano, pero hasta el final, porque si no eso se va a hacer negro, ya Valentina puso el yogur, ahí está la granola, ya está por allá, y bellecitas, miren, así va quedando, Kenia y Fabi decoraron, la altura de Fabi nos ayuda mucho, ay no ha sido bien cansado, llegó mi cuñada y mi sogra, y me dice, la que te ayudamos rápido, y se enfriega, se pusieron a hacer las cosas, miren, cómo están, y ya le enfriega, pique y pique, fruta, y ahorita vamos a hacer un cambio, y bellecitas, ya, ya está quedando esto, ya vamos a desayunar, no ha llegado nadie, pero ya vamos a comenzar a desayunar, como que no ha llegado nadie, bueno, este, ay perdónenme, y miren, ya por aquí está fruta, agua, chocolate, leche, naranja, melón, y bellecitas de mi vida, ya, por fin relajándonos un poquito, ya desayunamos, quedó rico el desayuno, creo que sí gustó, y miren lo que quedó, así quedó, hicimos el chocolatito, la comida, la fruta, piqué más fruta, pero creo que, que ya no, y miren, aquí andan también hasta los, ay, por aquí andan loquillos, por aquí anda Robert, mande, y miren aquí los regalitos que Mateo, ay, yo no quería que sacaran esto, pero, qué rica es la botanita, ¿no? y ya vamos a jugar el jueguito de las sillas, Ale no ha dejado de picar, ¿vale? es el camino, uno, ya le diste dos, ya le diste tres, porque si lo pierdes, pierdes, y bellecitas, ya, vamos a partir el pastelito, ni he podido grabar bellezas, porque hemos andado, dos, tres, esas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí, despierta, Mate, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió, chiquitibuna, a la bimbomba, chiquitibuna, a la bimbomba, a la bío, a la bau, a la bimbomba, mate, mate, ra, 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 creo que era al revés, ¿no? ya sé pide un deseo, chinito, pide un deseo piensa en tu deseo pídelo, piensa en tu deseo ¿lo quieres? ok bravo te deseo buena suerte hasta nunca mi amor adiós bendecidos días mis bellezas y ya nos amaneció y nos dormimos dejé todo el tiradero, todo, todo, todo la casa está hecha no, 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 no a poquito a donde vean cualquier recámara, el jardín cualquier cosa todos los juguetes afuera todos los trastes sucios eso que Alejandra ayer estuvo lave, 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 lave no, está está con ganas de llorar dile, ¿a qué? a la una a la una más tarde y empezó a las once de la mañana pero vean esto y no, y no pasamos el cario no, yo sí alcanzé a grabar algo eh, poquito nos dimos una divertidota, ¿verdad? nos la pasamos, increíble pero ahora vean esto Kenia se iba a poner a lavar trastes pero ya se me acabó el jabón de trastes yo creo que ayer Ale se lo acabó bueno, ya no había y ahorita vamos a ir por por jaboncito pero vean no está está bueno el tiradero bueno sacaron hasta vean esto había muchos niños entraban, salían corrían no hubo control de nada y este fue el resultado pero pues ya mi hijo se la pasó muy bien dijo que fue el mejor cumpleaños así que vale la pena y bellecitas hermosas no he grabado casi nos levantamos en la mañanita así les enseñé el relajo y de ahí nos fuimos a desayunar fue la tía Lore la tía Lupita los niños Ale nosotros y fuimos a unos tacos que están muy ricos que Nino grabó porque se le olvidó el celular y la cámara los dos se le olvidaron y este y después de ahí nos pasamos a comer marisco bueno, se pasaron ellos y ya se quedaron todos ahí yo me vine con Mateo porque tengo que abrir la tienda y Vale se quiso quedar con sus primos entonces ahorita en un ratito va a venir mi papá con Maxito y con y con mi hermana Kenya y ya a ver si en la nochecita nos tomamos un cafecito y miren al único que me traje fue a mi niño a mi cochita de Moisa ¿cómo te la pasaste en tu cumpleaños? ¿vienes a las bellezas? en mi fiesta en tu fiesta discúlpame ¿cómo te la pasaste? la vida ajá hasta aquí andamos Chino y yo ¿ve Chino? salimos por un heladito porque me lo traje y ha estado bien portadito mi niño cuando me dice quiero un helado y yo vámonos ya ni les dije ni lo grabé ayer pero Robert ayer dio globos digo globos pelotas para todos los niños les llevó pelotas a todos tengo una sorpresa ¿cuántos niños va a haber y yo? pues no estoy clara hijo dices que les voy a llevar globos a todos para la fiesta de Chino y les llevó pelotas a todos sí dije pelotas ¿verdad? dice Mateo que si esas puertitas serán en la casa de unos ratones ¿verdad mi amor? y les digo que Mate y yo nos venimos por un heladito ah miren ahí anda el chuchu y venimos bien a gusto platicando ¿verdad Chino? no les había dicho pero platicar con el Chino es muy interesante se sienta y uno puede conversar muy bien con él ¿y qué creen? que se le cayó al Chino todo el helado del cono y ahí se iba a poner a llorar le dije no te preocupes hijo tienes solución a mí me ha pasado entonces ya fuimos por otro y le digo me das otro y se me queda viendo y se le cayó y yo sí le digo bueno pero véndeme otro por favor y ya se lo pido le digo bueno véndeme otro por favor y ya me lo da y ya le voy a pagar me dijo no 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 se lo reponemos con mucho gusto pero no fue su culpa fue nuestra responsabilidad pero bien lindo nos reposieron el heladito y allá se está poniendo hola bien bonito está padre 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 el día ya el sol esta vista de aquí para allá se me hace majestuosa y por allá por el cielo está volando nuestro amigo Chema y miren ahí va mi hermano que ha crecido un montón está bien alto y va Mateo y Kenia y mi papá que mi papá le va a ir a comprar su regalo a Mateo y mientras yo ah este pues ya saben que se lo trajo este se lo dio Robert hijo este es uno de los dinosaurios que más quería mi hijo porque tienen por aquí unos códigos que creen que le regalaron en su cumpleaños dinosaurios no saben yo creo toda la gente camioncitos de dinosaurios hay pistolas también le dieron pistolitas y bellezas de mi vida ay sentí un déjà vu les ha pasado que dicen esto ya lo viví así tal cual dije esto ya lo viví ya lo he vivido pero bueno este les digo que se fue Maxito mi hermana Kenia mi papá y Mateo mi papá le fue a comprar su regalo a Mateo y Valentina se quiso quedar con la tía Lore y con la tía Lupita y con los primos porque pues le da mucha emoción que estén allá los primos fíjense que me han mandado mensajes y me han hablado y dice que bárbaro les quedó bien padre la fiesta no es por nada pero quedó divertidísima nos dio hasta la una de la mañana yo ya estaba muerta porque empezó a las once de la mañana para nosotros desde un día antes pero a la una de la mañana y todos cantando Kenia se puso mi papá y yo la veíamos y decía todo el mundo me decía no imaginaba que tu hermana era tan alegre tan re cantando ella empezó con el karaoke bailando este no 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 nos dimos una divertida no no sabía ni dónde estaba el celular porque de verdad lo estábamos vivenciando ¿no? estuvo muy padre muy 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 padre entonces este valió la pena fue mucho trabajo me cansé mucho porque este por lo regular Carlos y yo nos echamos la mano en preparar todo el regalo de Maxi de mi papá su holzototot esta creo que el tamaño de mate ay está hermoso el chino entra feliz le hace mira mis regalos de Kenia a Mateo ¿quieres algo de la tienda? y como yo siempre les digo no pidan solo a mamá yo no te voy a pedir pero si tú me quieres comprar algo cómpramelo y no se alcanza a ver bien bellezas pero se ve un cielo como rosita con azul ya no se ve nada vean eso vean eso bellezas ¿qué papi? si miren bellezas hermosas ya cerré ya vamos caminando nos vamos a echar unas quesadillas o a comer unas quesadillas aquí al centro de valle y después voy por los niños por vale mañana ya tienen colegio y les tenemos que mandar el lunch bañarlos ya saben ¿no? ahorita el día se puso bien bonito está bonito el clima ya ahorita se escuchan todos los pajaritos enséñales esa esa ah qué bonita sí amor oh qué bonita pero todo lo que viste que habías dejado no lo que hay aquí para la sal sí estas son panitas atrás papá miren estamos no ahorita primero estamos aquí en los portalitos estos portalitos son bien famosos ay y me voy a pedir una de chicharrón ¿cómo está el ambiente? qué bonito ahorita está padrísimo ¿verdad? me gusta más ahorita que los otros días que volver ahorita los días están tan bonitos el domingo como que es más más bonito hay mucha mucha gente y las quesadillas ahorita se las vamos a mostrar se ve bueno ¿verdad? se las vamos a mostrar me dejo de grabar oye y la divertida que nos dimos ayer no ya les conté tú buenísima todos decían no yo no voy a cantar yo no voy a cantar y ya nos soltaban el micrófono ¿verdad? nos la pasamos bien pero quien inició fuiste tú no todos no el karaoke que dijiste vamos a karaoke fue ella ella fue la promotora ahora sí vamos a tomar y luego como hago las payasadas de adelantarme a la música y a todos querían ver estuvo bien divertido nos la pasamos bien enfócame enfócame ¿cómo estuvo ayer? la verdad fue uno de los días más bonitos de los mejores cumpleaños sí de los mejores cumpleaños porque yo nunca había visto a mi hija Kenny de veras andaba muy animadora muy animadora y fue la que la que hizo el ambiente bonito fue la noche de y la noche que nos hizo y la noche que nos hizo a nosotros bendito Dios que pues estuvo padre para ustedes porque yo ya estaba muerta si vean esta tostadita un cuerpo trabajado ¿cómo están las tostadas? oh my god enfócame ¿cómo están? buena rima les voy a mostrar la tostadita les voy a mostrar buen provecho no es que son ¿qué es la enchilada que te metiste? uy no es necesario que lo que diga nunca me imaginé que picara tanto yo como chile pero la verdad esta está nunca jamás te había visto tan enchilada tan perro que ladrón esta esta en chile como dice mi hijo ladra ya está de mamá ladra es de mi papá pero es que como se la tiene que preparar no mamá gracias hermosa ¿me puedes preparar una de aquí? oito esa salsa es picosísima y también ay no 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 yo no puedo con eso no puedo no puedo no puedo no está picosísima pero ya después de que ya te pica ya después ya es como que te salgo no que la salsa no 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 buenos y bendecidos días mis bellezas y miren nada más Kenya levantó todo aquí ella se aventó a recoger todo y así nos amanece hoy está bien bonito el día ya salió el sol hoy va a estar bueno que tengan un día súper bonito y súper bendecido y belleza ya les hice a partir de hoy ya tienen los niños que llevar lunch ya no se pueden ya ya la escuela ya no antes desayunaban allá y ahora ya no ah les digo ya antes llevaban llevaban lunch digo antes no llevaban lunch y ahora pues ya no se hizo una junta el día lunes de la semana pasada y ya por unas cuestiones pues ya la escuela antes les daba de desayunar todos los días de la fruta la siguen llevando para compartir pero ya no pueden llevar ya ya les tenemos que poner el lunch entonces me paré y les hice unas les di desayunar y les hice unas frijoladas para que se llevaran y les puse frutita y una galletita y ya se fueron y nosotras también ya nos vamos a la tienda porque hoy me toca abrir entonces ya ya también casi ya nada más me he hecho estos trastecitos para que no se queden sucios y nos arreglamos para irnos estos trastes no pueden quedar aquí esas de mi vida ya nos vamos ya vamos bien tarde no es tarde es tardísimo y apenas nos vamos pero así vamos armadas y miren me puse este suetercito que me dio Kenia todos los sueteres que traigo me los dio pero este color se me hace hermoso hermosísimo preciosísimo aparte la la forma le hice un café pero quedó bien dulce pero así me lo he hecho miren la quemada que me metí con la pinza andaba muy entrada ella y hasta se escuchó como chicharrón creo bueno no estaba yo las gozas así me lo he hecho me lo he hecho Gracias.